El gobierno de Salinas aprobaron reformas a la Constitución y a las leyes sólo en beneficio de una minoría y en detrimento de la mayoría del pueblo y de la nación. En mayo de 1989, al inicio del gobierno de Carlos Salinas, el PRI y el PAN avalaron el Plan Nacional de Desarrollo 8994 que permitió la venta de importantes empresas públicas al sector privado. Teléfonos de México, entregaron las minas, entregaron los ferrocarriles, privatizaron, elegido, todo eso contrario a lo que establecía en su origen la Constitución del 17. ¡Gracias! ¡Gracias!